Hoy en Draw My Life, las historias de vuestros gatos. Al igual que con las personas, el carácter de nuestros meninos puede ser tan diferente como gatos hay en el mundo. Unos son más calmados, otros más divertidos y alocados, algunos tiernos y cariñosos, glotones, independientes y otros tienen un carácter un poco agrio, como el de algunos humanos. Todos sus rasgos nos cautivan y hacen que pasemos horas y horas viendo vídeos sobre ellos. Y como después de los gatos lo que más nos gusta es escucharos, hoy os traemos las historias más divertidas, tristes e incluso creepys que nos habéis contado. Antes de empezar, mientras te suscribes y activas la campanita, te contamos que estos animales tienen no uno, sino hasta tres días para ellos. El 20 de febrero en honor a Socks, el gato del expresidente Bill Clinton, que se convirtió en una celebridad. El 8 de agosto, porque es la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte. Y el 29 de octubre en Estados Unidos, para concienciar sobre los gatos abandonados. Nuestra primera historia nos la cuenta Callano The Edge Hawk Killer Perez, quien nos advierte que es un poco creepy. Dice así. Cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, tenía un gato al que quería mucho. Jugábamos todos los días, especialmente los fines de semana. Yo le contaba todo, mis problemas y mis alegrías. Era mi confidente y daba la sensación de que me entendía. Una noche tuve una horrible pesadilla. Me desperté muy asustada y me tapé la cabeza con las sábanas. De pronto sentí que algo se apoyó encima de mí. Me di un poco de susto, pero después reconocí las patitas de mi gato sin la necesidad de destaparme la cabeza. Después se acurrucó como si me abrazara. Esto me tranquilizó y pude conciliar el sueño. A la mañana siguiente, cuando desperté, mi gato no estaba a mi lado. Así que fui a contarle lo sucedido a mi mamá. Ella regañó a mi hermana por no haberlo sacado fuera. Sin embargo, ella abrió la puerta del jardín dejando entrar a nuestro gato. ¡Había pasado la noche fuera! Revisamos las ventanas y todas estaban cerradas. Entonces, ¿quién me había abrazado por la noche? A día de hoy no he encontrado la respuesta, pero fuera lo que fuera, tan solo quería tranquilizarme. La siguiente historia nos la trae Loal. Un día me levanté para ir a la escuela. Llegaba tarde y preparé todo corriendo. Los libros, el estuche, la ropa de deporte y desayuné rápido. Cerré la mochila y salí de casa. Cuando llegué a la escuela, abrí la mochila y... Casi me da algo al ver a mi gata asomando la cabecita afuera. Deberían instaurar un día de llevar a tu mascota a la escuela, ¿no os parece? El relato de Lobito Gamer con su gato es bastante extraño. Un día por la mañana mi gatito comenzó a maullar como loco. Me desperté y fui a ver qué le sucedía. Lo encontré muy débil. Le di comida y un poco de agua y se tranquilizó. Pero la noche siguiente comenzó a maullar otra vez. Volví a darle comida y después decidí meterlo en mi cama para que se calmara. Se tranquilizó durante unos minutos, pero al rato se puso a maullar de nuevo. Se levantó de la cama, salió corriendo y siguió maullando frente a la puerta de casa. Extrañado, la abrí para ver qué ocurría. Entonces, al otro lado, vi una sombra de alguien que se estaba acercando. Cerré la puerta rápidamente, agarré a mi gato y me metí en la cama debajo de la sábana. Desde entonces, todas las noches mi gato se comportaba de una manera extraña. Tiraba los platos al suelo o me miraba de forma rara. Finalmente, mi familia y yo decidimos mudarnos. A partir de ese momento, mi gatito no volvió a maullar por las noches. Sakura Kimonoto nos escribió porque... Una noche estaba acostada viendo vídeos de terror. De pronto vi uno sobre un monstruo que tenía unos ojos verdes. Supuestamente te agarraba de los pies y te arrastraba hacia abajo. Justo en ese momento noté que algo se lanzó sobre mi cama. Dio un grito y tapé la cabeza con la sábana dejando mis pies al descubierto. Se me paró la respiración cuando noté que me empezaba a lamer los pies. Me descubrí y vi los ojos verdes de mi gatito príncipe. Menudo susto me dio. Aunque príncipe murió, Sakura Kimonoto todavía siente su presencia acostado junto a ella. Sabrina el Kinga tiene una bonita historia para nosotros. Cuenta que en Navidad fui a hacer unas compras. Llevaba un tiempo sintiéndome mal, con la autoestima muy baja. En la esquina, junto a la tienda en la que vendían pollo, vi algo que me llamó la atención. Era un bolso y en su interior había dos gatitas de color gris. Los habían abandonado. De pronto vi otra gata más que estaba escondida detrás de un cajón de metal. Tardé como una hora para sacarla de ahí porque no se dejaba. Al final, una chica me ayudó y ella se llevó las dos gatitas del bolso y yo la traviesa que no quería salir de su escondite. La llamé Misuk, que en coreano significa belleza virtuosa. Fue mi mejor regalo de Navidad, ya que gracias a su compañía mi autoestima ha aumentado. La siguiente historia de Ugu Ugu es bastante siniestra. Avisad os quedáis. Un día subí a la azotea a tender la ropa. Al otro lado del muro escuché unos ruidos extraños. Me asomé y vi un gato retorciéndose. A su lado vi una mancha de vómito. El gato no se levantaba, pero sí se movía. Como no podía llegar a donde él estaba, continué con mis labores. Antes de irme volví a mirar, pero esta vez el gato ya no se movía. Al día siguiente regresé y el gato continuaba en la misma posición. Las moscas le comenzaron a rondar. Días más tarde el gato estaba hinchado como un globo. En la azotea apareció un hombre, el dueño de la casa. Agarró al gato y lo metió en una bolsa negra. Este suscriptor afirma que esta historia es real y dice que nunca supo qué pasó con el gato. Pero es bastante obvio, ¿no? Kadri nos cuenta la historia de su gatita traviesa. Una vez tenía que hacer un trabajo grupal e invité a mis compañeros a casa. Mientras trabajábamos dejamos enfriando en la cocina un bol con agua caliente. Entonces mi gata se puso a merodear por la cocina. Subió a la nevera y de ahí saltó a la cocina. El problema es que no calculó muy bien y en un intento de no caerse al suelo estiró su patita hasta el bol de agua. Con tal mala suerte que se le cayó encima. Quedó completamente bañada. A todos nos dio mucho la risa. Aunque después nos tocó limpiar todo el agua. Nunca más hemos vuelto a hacer trabajos en mi casa. Bárbara Flores recuerda que tras un fuerte temblor en mi país, Chile, mis padres y yo tuvimos que ir a dormir a una carpa. No me podía dormir porque estaba muy preocupada ya que mi gatita Juliana había desaparecido tras la catástrofe. Al día siguiente fui la primera en despertar y cuando abrí los ojos descubrí a mi gatita durmiendo a mis pies. Ya hace años que Juliana murió. Pero Bárbara nunca olvidará lo inteligente y elegante que era. Edgar Ceceño nos cuenta que mi gato se hizo caca en mi cara mientras dormía. Edgar, eso seguro que te trajo buena suerte. A Vicente Relón le pasó que un día hacía mucho calor. No encontraba a mi gato por ningún lado. Busqué por todas partes. Y como mi gato solía salir frente a la casa pensé que alguien lo habría robado. Ya por la noche me rendí. Y se me ocurrió la idea de hacer carteles de ese busca. Así que fui a mi escritorio y comencé a preparar los carteles. De repente mi PC se puso a hacer ruidos muy extraños. Miré debajo de la mesa y de un agujero ridículamente pequeño vi salir a mi gato. Sayun nos explica que su gato Zeus es un psicópata y le dio por creerse ninja. Como lo oyen. Yo en mi cuarto tengo una colección de kunais de Minato y mi gato siempre lo robaba. Un día le veo a Zeus enfrentándose a zarpazos junto al kunai. Como haciendo un intento de lanzamiento. Otro día le dio por andar con sigilo extremo. Como está gordito cuando hacía el más mínimo ruido se escondía. Sayu espera que nos haya gustado su historia. Pues claro que sí. Geraldine Bonilla nos cuenta la historia de Max, su gatito de ocho meses. Resulta que... Max suele comer a las 7 de la mañana. Pero un día se levantó mucho antes y se puso a mollar para que le diera comida. Como era muy pronto no le hice mucho caso. Al rato escuché un ruido que venía detrás de su camita. Cuando me sonó la alarma a las 7 ya me desperté y fui a darle de comer. Pero no encontraba a Max por ningún lado. Miré detrás de su camita y me encontré con la sorpresa de que había un montón de plumas. Como tenía hambre había cazado a una paloma. Pero él hizo como si no tuviera nada que ver con aquello. Estas son algunas de vuestras historias. Había muchísimas y muy graciosas. Las hemos leído todas. ¿Sabías que los psicólogos dicen que ver vídeos de gatos nos vuelven más positivos y nos llenan de energía? Pues ya lo sabes. Antes de ver otro vídeo de gatitos dale like a este y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo!